En Ponce así se dice salud, PILA, con la tecnología avanzada en el Centro Especializado en la Mujer, Medicina Nuclear y Clínica de Cuidado de Heridas, a la vanguardia de la salud en cardiología, ortopedia, urología y pediatría. Somos tu mejor alternativa al momento de una emergencia, y así como también cuando llevamos salud a tu hogar, con el calor humano que nos caracteriza. Hospital Metropolitano Doctor PILA, siente la diferencia de nuestro trato. Hospital Metropolitano Doctor PILA, siente la diferencia de nuestro trato.